Muy bien, nos ubicamos en San Miguel ahora, donde una mujer apuñaló a su ex. ¿Y en qué circunstancias? Vamos a contar la historia de Héctor Fabián Noriega, un hombre de 60 años, dueño de una agencia de autos. Su ex pareja, Ailén Jazmín Mascareño, una mujer de 30 años. Esta es la casa del crimen. Y esta es la imagen, recién veíamos, de la víctima y de la mujer homicida. Esta es la imagen de Fabián, el hombre que fue asesinado en la madrugada del miércoles. Les cuento rápidamente una relación que comenzó hace dos años. Tienen un hijo en común, un bebé que tiene apenas más de un año. Y hace dos meses se separaron. A partir de allí comenzó una relación turbulenta. El 10 de abril, Ailén va a la agencia de autos y se lleva una camioneta Hilux, la documentación de 50 vehículos, un reloj importado y una suma de dinero que ronda los 2 millones de pesos. El lunes pasado, Fabián Noriega radica la denuncia. Y el día jueves, ayer, cerca de las 13.30, la empleada doméstica llega a la casa y se encuentra con esa imagen. Con la escena que veíamos recién. La escena todo ensangrentado y el cuerpo desnudo de Fabián Noriega en el suelo. Esa es la imagen del hijo también. Ese es, Fabián se llama también el hijo de la víctima. ¿Qué se sabe hasta ahora del hecho en sí? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Todo se deduce a través de las cámaras de seguridad de los vecinos. A las 5 de la mañana se la ve ingresar a Hélène con el bebé en brazos. Con su bebé, con el hijo en común en brazos. Y a las 7 de la mañana se la ve salir también con el bebé en brazos. Toda la investigación concluye en esta mujer de 30 años y es un amigo de Fabián que le indica a la policía dónde la pueden encontrar. La policía se dirige, la encuentran en una plaza jugando con su bebé como si nada hubiese ocurrido. Por supuesto, Hélène Jazmín Mascarenio fue detenida y ahora, por supuesto, la familia de Héctor Fabián Noriega reclama justicia.